Cientos de limeños abarrotaron la Plaza Mayor para disfrutar el concierto donde participaron artistas del ámbito local, quienes se sumaron para festejar el aniversario de Lima. Como era de esperar, la música criolla hizo bailar a cuanto limeño llegó a este punto de la capital. Artistas de la música criolla como Lucy y Oscar Avilés lucieron con lo mejor de su repertorio. Durante el evento, la Municipalidad de Lima condecoró con la medalla de oro a la cantante Eva Illón por su trayectoria musical. El reconocido grupo Vareto y los hermanos Yaipen también deleitaron a los asistentes, quienes disfrutaron de esta fiesta popular. El espectáculo empezó en la tarde y continuó en la noche con fuegos artificiales que iluminaron el cielo limeño. La burgomaestra Susana Villarán se hizo presente y agradeció la participación de los artistas en esta gran serenata. Le recordamos que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene programado una variada oferta cultural durante el mes de enero con motivos por los 478 años de fundación de nuestra capital.